... ¿Quieren saber cuál es el procedimiento del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza... ...y la rapidez con la que recogen toda la basura después de una noche de juerga? Lo vemos hoy en Aragón en Abierto. Comenzamos ya nuestro programa y atentas ahora a todas las mamás y los papás... ...porque se van a enamorar rápidamente de estos portazagales que tiene ya Martina. Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, como se han enamorado ya esta veintena de padres... ...la mayoría primerizos que se han reunido aquí para conocer todas estas técnicas... ...y empezamos por la técnica del fular. Un fular que hemos visto que es elástico, es la técnica del canguro... ...que además ayuda un poco al vínculo entre la madre y el niño. ¿Cómo debemos colocarnos este fular, Noemí? Pues es muy sencillo, en un principio da mucho miedo porque son 5 metros de tela elástica... ...y parece que, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Pero con un par de truquillos y probando un par de veces en casa es sencillísimo de poner. Os enseño cómo va. Pues primero nos pondríamos el parche. La etiqueta suele marcar el centro de los 5 metros, nos pondríamos el parche en el centro. ¿Vale? ¿Se llamáis el parche a la zona estampada? Estampada nosotras, porque nosotras estampamos todo, pero si te compras cualquier otro tipo de portabebé puede ir liso. Normalmente lo marcan siempre con la etiqueta en el medio, ¿vale? Te cruzarías por la espalda los dos tirantes y cogeríamos al bebé, ¿vale? Tenemos aquí este muñeco, hay que decir que Noemí y Eva son las que fabricáis y coséis artesanalmente estos portabebés. Los cosemos en casita, coinciliamos vida laboral con familiar y la única forma de hacerlo nosotras era hacerlo en casa con nuestros hijos. Así que es todo hecho en Zaragoza y... Tenemos que meter al bebé dentro. Tenemos al bebé dentro, ¿vale? Hacemos como si fuera un saquete. Metemos al bebé dentro, con mucho cuidado, que es un recién nacido. Y cogemos uno de los tirantes que nos ha quedado y le sujetamos. Lo cruzamos por aquí, ¿vale? Y hacemos lo mismo con el otro lado. Dime. Algunas de las dudas que decían los padres. ¿El niño así tiene mucha calor por el calor que desprende la madre? La madre da calor y en agosto hace calor, pero hace calor en embarazos y hace calor en el carro. La diferencia es que en el carro el bebé te va a llorar y sin embargo a UPA los bebés no lloran. Esa es la mayor diferencia. Sobre todo para recién nacidos y a partir de los 12 meses ya no se podría usar esta técnica, ¿no? Bueno, los fular los puedes utilizar hasta que tu cuerpo aguante. Los fisios recomiendan no llevar peso superior a 18 kilos. O sea, más de 18 kilos no es recomendable para la espalda. El fular hasta que tú notes que ya empieza a caer el peso. Otros tipos de portabebes los puedes llevar tranquilamente hasta los 3 años, hasta los 18 kilos, sin ningún problema. ¿Otra técnica con la que podemos usar este fular? Pues sería el nudo cruzado, que es un nudo fijo que es muy cómodo para llevar a los bebés y no tener que estar quitando y poniendo. Bueno, partiríamos de la misma posición, con el parche en el centro, meteríamos por dentro esto, los dos tirantes y lo cruzaríamos aquí. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de hacerlo por fuera lo hacemos por dentro. Se cruzan en la espalda y se están delante. Y ya está puesto. Y entonces esto no es necesario quitárselo. Te lo puedes dejar ir a una cafetería, sacas a tu bebé y no tienes que quitarte esto. Bueno, coges al bebé, con mucho cuidadito, como si fueras a hacer eructar, lo metes la primera piernecita, cubres y hacemos lo mismo con la segunda. En verano, por ejemplo, que hace calor, lo puedes dejar así. Y esto es tela de camiseta, que tampoco da tanto calor, es como si llevara una camiseta puesta. Muy bien, pues dos posiciones que hemos conocido de este fular, pero hay más técnicas. Aquí tenemos a Rosa, que ¿cómo llevas tú a tu niña? Bueno, Naira va metida en una bandolera, que es un trozo de tela más corto que el fular y es un poco más rígido. Y la ventaja que tiene es que se pone mucho más rápido y que el bebé se puede girar y mirar al entorno o acurrucarse contigo. Le gusta a la nena, ¿no? Como a todos el micrófono. ¿Prefieres así llevarla de lado o prefieres así que con el fular? Hombre, yo a veces la pongo un poquito más centrada, depende de cómo vaya más cómoda, pero la cuestión es que si la pones ahí de lado, se apoya en la cadera y a ti no te pesa. Prácticamente ella busca su propio asiento y entre la tela y su culete se reparte el peso muy bien. La verdad es que es muy cómodo. Tercer modelo, esta bandolera, y vamos a buscar un cuarto modelo, que además viene de una técnica china, ¿no? Sí, es el meite y bueno, pues es diferente porque son menos trozos, menos metros de tela y simplemente son cuatro tiras que se cruzan por la espalda y se anudan delante y también se pueden llevar en la espalda. Pues hoy todo va artesanal, hemos visto esta técnica, como decíamos, muy artesanal. Son Noemí y Eva quienes cosen todos estos fulares, pero Cristina, tú también hoy puedes enseñarnos cómo hacer joyas con avalorios, danos alguna idea. Muy buenas tardes Martina, nos vamos a dar alguna idea, así que nos vamos a dar muchas ideas, como por ejemplo, cómo se hace un anillo como este, que además de bonito, relativamente barato, es muy original. Porque no sabemos cuántos hay en el mundo, pero seguro que muy pocos, porque lo ha hecho una de las alumnas de este taller. Pero antes le voy a pedir a Guadalupe que me explique, que esto es importante, que son las delicas y las rocallas, porque son la especie de piedrecitas que tenemos aquí, ¿verdad Guadalupe? Exactamente, bueno, la delica en realidad es la piedra que es redondita, plana y la rocalla es redonda. Entonces con ella se fabrica todo esto y con Sbarosky, con piedra de Sbarosky, Tupis concretamente. En este caso estamos viendo un anillo que ha hecho Conchita, que enseguida la conoceremos, pero se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo las que estamos viendo en esta mesa. Y aquí tenemos alumnas de talleres, bueno, de un curso o un grupo de mujeres que se reúnen todas las semanas. Aquí tenemos a las que llevan menos tiempo. Entonces Guadalupe lo que están haciendo ellas, esto sería lo básico, ¿no? Este es el montaje, el enfilamiento de las piezas de las rocallas para luego hacer el cordón a ganchillo, que se llama cordón crochet. Es una técnica de cordón crochet. Pero estamos hablando de piezas muy pequeñas y aunque las vean así, bueno, yo no creo que parezca fácil ni siquiera viéndolas, pero ya me decían ellas a mí, ¿verdad, Toñi y Rafi, que esto, aunque yo al principio decía que parecía fácil, no es tan fácil, ¿verdad? En absoluto, porque además hay que encontrar el agujerito y es imposible a veces, ¿eh? Pero además fíjense ustedes que están calladas y no es porque esté la televisión aquí, es que esto, Toñi, exige concentración. Aunque yo ahora te esté hablando, aquí tenéis que estar calladas para concentraros, ¿no? Sí, yo estoy siempre concentrada. Pues vamos a ver, por ejemplo, las posibilidades, Guadalupe, que nos ofrece esto. Aquí vemos a ellas que están con lo más básico. Aquí tenemos un cordón, que lo está haciendo Micaela. Micaela, ¿qué es el resultado final de esto? ¿Cómo sería? Pues el resultado final es hacer otro cordón de los otros colores, que sea en azul clárico y con un araña marrón. Luego aquí se va a poner el cierre y luego se va a hacer un nudo, como un nudo marinero. Es que esto nos da la idea de las posibilidades que tenemos. Y voy a contar una cosa que me acaba de contar Micaela, que ella ahora nota que fuma menos desde que hace esto, porque claro, la mente está muy entretenida, ¿no, Micaela? Sí, esto es verdad, porque no puedes hacer a la vez y fumar. Mira, tenemos collas muy originales, por ejemplo, esta que está haciendo Micaela. Todas las collas que ahora mismo le están viendo a estas mujeres, que decimos que se reúnen aquí para aprender, son hechas por ellas mismas. En este caso, esta estrella, Guadalupe, la hiciste tú, y no sabemos cuántas hay en Europa, pero sabemos que son bastante originales, porque a Internet solo hay pocas fotos. Una de ellas, la que has hecho tú. Tres, una de ellas es esta, luego la de la autora, que es una israelita, y una chica húngara que también la ha subido a Internet, no sé si hay más. Tenemos una gran muestra aquí, a mí me gustaría ya para acabar, para que la gente se haga una idea. Nosotros decimos que estos son joyas, vaya joyeras deben tener estas mujeres, vaya suerte tienen sus hijas y sus nietas, porque esto yo sé que se lo están haciendo para ellas. Esto que ven aquí se está haciendo por un momento muy especial, para una novia. Exactamente, para un tocado de novia se pone a los dos lados del velo, sujetando el velo, y bueno, ya lo ves, también se pueden hacer los pendientes y el colgante, pero en este caso es para un tocado de novia. Es difícil ponerle precio a estas cosas, porque como decimos, la originalidad está ahí, el trabajo, el saber también, en este caso Guadalupe es la que sabe, aunque de otras cosas saben otras de las compañeras, pero esto, ¿cuánto más o menos, Guadalupe? Pues esto yo calculo, calculo que 40 o 45 euros cada pieza, pero date cuenta que ya no son los materiales lo caros, sino el minucioso que es el trabajo, que es como ya se sabe que son los japoneses, que trabajan todo delicado, delicado, entonces lleva muchas horas de trabajo, eso es lo que encarece la pieza. Bueno, pues yo creo que aunque lleve muchas horas de trabajo, merece la pena aprenderlo, fíjense en todas estas joyas que tenemos encima de la mesa, artesanía hecha por ellas, y vuelvo a decir que suerte sus hijas y sus nietas, que tienen joyas como estas. Pues sí, Cristina, y además artesanía de forma muy original, gracias. Y seguimos, hoy es 25 de marzo y en La Puebla, rinden homenaje a la Virgen de Alfinden, nosotros no nos hemos querido perder ni el chupinazo, ni la actuación de los danzantes, vea. Pues ahí lo ven, muy buenas tardes, así comienzan oficialmente las fiestas de La Puebla de Alfinden, en honor a Nuestra Señora la Virgen de Alfinden. Acaban de comenzar con ese chupinazo que acabamos de ver, y está con nosotros el alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué comienzo más esperado, ¿verdad? Pues ya lo veis, además un día que es muy bonito, que nos acompaña el día también, y para comienzo de fiestas que mejor que un tiempo así. Un tiempo así, claro que sí, que seguramente que con este tiempo no serán pocos los que se acerquen hasta aquí este fin de semana. Pues estas fiestas son las primeras que se hacen en toda la comarca, y por eso esperamos a muchísima gente. Hoy, bueno, pues es el comienzo, esta noche en La Verbena se supone que habrá muchísima gente, mañana sábado pues también, hay muchos actos. Y ahora mismo, si me permites que te interrumpa, el acto que estamos viendo, y uno de los más importantes son estos danzantes de la Puebla de Alfinden, que ya nada más terminar el chupinazo, han tenido, hemos tenido la suerte los que estamos aquí de poderles ver ya pues danzando. Claro, claro, claro. Comienza el dance, hacen un pase, y luego acaban en lo que es la sala Miguel Fleta, donde hay un festival de jota también. O sea, que aquí esta tarde, música para todos los públicos. Sí, sí, sí. Una cosa detrás de otra, sin parar. Los actos ya lo que dan comienzo ahora, y bueno, pues vamos a tener hasta las 5 de la mañana sin parar de actos, una cosa tras otra. Además, estas fiestas, antes me lo comentaba alguno de los vecinos, no son las fiestas patronales, pero son unas fiestas muy importantes aquí en La Puebla de Alfinden. Pues casi, casi como si fueran las patronales. No son las patronales, pero son importantes pues por las fechas, y son importantes pues porque, como te comentaba antes, son las primeras fiestas que hay en todos los pueblos de alrededor de Zaragoza. Para nosotros muy importantes, muy importantes pues porque ya dan comienzo en la primavera, nos va marcando ya un tiempo espléndido para seguir de fiesta en fiesta, que es lo que procede, que para eso la primavera, pues ese síntoma de alegría, y bueno, y de hacer muchísimas cosas que todavía, pues bueno, nos quedan muchas por hacer. Yo creo, Fernando, que lo último que vamos a hacer mientras vamos viendo cómo bailan los danzantes esta mudanza, es invitar, pues como decías, a todos los de los pueblos de alrededor, y a los vecinos de La Puebla de Alfinden a que disfruten. Pues bueno, tú misma lo has dicho, quedáis invitados vecinos y vecinas de todos los pueblos vecinos, de todos los pueblos vecinos y amigos, a que, como sabéis, hoy tan comienzo las fiestas de La Puebla, esperamos vernos por aquí, charlar y tomarnos unos vinos. Y para los que ya estén cerca, que enseguida, ya enseguida comienzas de pasacalles con los danzantes de La Puebla de Alfinden. Efectivamente. La van a beber a los gladiadores aguamiel en el cráneo de los vencidos, o sea, que date tu cuenta. No me diga. Yo prefiero beberla en porrón. En Murero están de enhorabuena. Mañana sábado se inaugura una tienda. Hasta aquí todo parece normal, pero es que resulta que es la primera tienda en la historia de este pueblo. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los telespectadores. Pues sí, es la primera tienda que reúne todos los productos que necesitan aquí en el pueblo. Han tenido otras, carnicería y demás, pero esta es multiusos y hacía muchos meses que los vecinos de este lugar se tenían que trasladar hasta Daroca para adquirir cualquier necesidad de primera mano. Y bueno, la artífice, la que hace que el mundo aquí esté dando palmadas con las orejas para no tener que desplazarse a Daroca cada día a coger una barra de pan. Es esta mujer, María Jesús. Sí. ¿Estás contenta? Muy contenta, muy contenta. Y segura de que vas a tener mucho éxito. Espero, con la intención esa se hace. Bueno, hay que decir que una tienda como esta, pues recibe los productos por días. Cuéntanos esto, porque nosotros en las grandes ciudades estamos acostumbrados a ir a cualquier sitio y encontrarlo todo, pero aquí no. Bueno, pues aquí pasa primero el repartidor, o sea, el... Sí, bueno, el que trae la carne, el que trae el pan, pero no todos los días hay de todo. Todos los días. Entonces el lunes te traen pues la carne, el martes a lo mejor te traen el pollo, los viernes el congelado. Cada día de la semana el pan te lo bajan aquí también. Entonces la verdura también pues subimos a Daroca a cogerla. Muy bien. Esta tienda se merece, muchísimas gracias María Jesús, se merece una inauguración que va a ser mañana. Nosotros hemos venido a conocerla hoy y miren qué expectación tiene, si es que no es para menos, si es que es una tienda que va a facilitarle la vida a toda esta gente, a los 140 habitantes que tiene Murero durante todo el año. Quiere decir que en verano se duplica. A ver, señoras, hay que hacer palmas, porque tienen ustedes aquí una tienda para ustedes solas, no se tienen que ir a Daroca a hacer nada. Muy bien, muy bien. Han ganado tiempo y calidad de vida. Pues sí, tienes razón. Sí, sí, muchas gracias. Tienes muchísima razón. Ajá. A ver, vamos a hacerle un poquillo de esta mensaje. Un pueblo sin tienda no es pueblo. Ahí estamos, ahí estamos, porque se han tirado mucho tiempo teniendo que desplazarse y no teniendo muchas veces las cosas necesarias en casa. Pues sí, es verdad. Además teníamos por aquí una señora, que no sé dónde la tengo ahora mismo, que trabaja en Daroca y que cada vez que iba a Daroca, claro, le encargaban cosas y siempre llevaba el coche genético. Claro, era la recadera, que luego la conoceremos porque va a estar haciendo gastronomía con nosotros. Entonces, habrá que decirle algo a María Jesús, que ha tenido la valentía de crear un negocio donde os va a ver a todas las vecinas todos los días. Desde luego, oye, que sí. Estamos muy contentas de que nos haya abierto una tienda en el pueblo. Muy contentas, sí. Y mañana a ver Mú. Y todo para celebrarlo. Desde luego, oye, lo vamos a pasar muy bien. Fijaos si es grande el evento, que tiene una inauguración en todo en el pueblo a nivel ya de toda la población. Van a reunirse todos los vecinos mañana a mediodía aquí en Murero para tomar ese vermú. Y bueno, yo que me gustan a mí los detalles mucho, vente conmigo Santiago, que es el alcalde. Yo quería dejar aquí un recuerdo de Aragón Televisión y de Aragón en Abierto. Me he traído aquí un cachirulo para dejar constancia de que hemos estado aquí y que, por cierto, María Jesús, no quiero que dejes que desaparezca este símbolo, ¿vale? A ver, ayúdame. ¿Eh? ¿Te gusta? Hombre, no podía ser menos. La única tienda de Murero que tiene un cachirulo con nuestro símbolo. Y lógicamente nosotros no nos podíamos ir sin un recuerdo, ¿verdad, Santiago? Hola, buenas tardes. Pues naturalmente que no, que también estamos muy contentos y muy ilusionados en este caso de hacer este intercambio Televisión en Aragón y el pueblo de Murero con... ¡Otro cachirulo! ...otro cachirulo, como bien podéis ver, con el escudo de Murero. Y las mondongueras. Exactamente, es más especial aún todavía porque en este caso las mujeres de Murero, que son especiales, son unas trabajadoras incansables que preparan un mondongo excepcional durante el Puente de la Policía, naturalmente van uniformadas como si fueran militares. Pues para despedirnos me voy a militarizar yo también con este cachirulo. Exactamente, y te ponemos el cachirulo de Murero. ¿Has visto? Así es de honor. Guapísima Ana, con esa imagen nos quedamos. Ya las fiestas, muchísimas gracias. Y volveremos hasta Murero para conocer más secretos de esta localidad. Muchas gracias a... Además, la Asociación de Gaiteros y Dulzaineros de la Puebla quiere homenajear, en este caso, a los agricultores del pueblo con su baile de las cintas, ahí los ven preparados. Aunque también veremos el récord que pretenden batir los danzantes con el mayor número de personas bailando el paloteado. Enseguida estamos allí, en directo. Antes saludamos ya, como todos los días, a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola Javier, buenas tardes. Hola Alba, buenas tardes.